Música Muy buenos días, nos encontramos en el Coenviru de Gotemba Miren señores, el último atardecer del año 2020 Son aproximadamente, ya más a las 5 de la tarde Ya prendieron un poco las luces Este es el largo de los deseos Para que todo nos vaya bien En el 2021 Más de un rato se va a ver más bonito Con el transcurso que se va oscureciendo Es un show también aparte De iluminación Más rato vamos a ver todo En pleno En plena iluminación El parque es muy grande Comenzó en septiembre y acaba Marzo del 2020 Marzo También hay los protocolos de seguridad También Los armazgos y mantener la distancia También Un corredor bien grande Después lo vamos a ver ¡Gracias! 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 ya comenzó a anochecer pues son cinco y media de la tarde y ahora sí hace da para ver la la iluminación aquí en el cohen virus localizada en la ciudad de gotemba en chizuboca los arbolitos de navidad vamos a cruzar ahora el túnel tiene luces aproximadamente 5000 luces si no me equivoco son los que se exhiben aquí en este centro el túnel Estamos en la iluminación del Kogenviru Vamos a atravesar aquí las estrellas Este es el estilo Versailles Esta ciudad está ubicado Este parque, esta atracción está ubicado en Gotemba La ciudad de Gotemba, la provincia de Chizuboca Y va a estar el 31 de marzo del siguiente año Como pueden ver Esto traeré un pequeño acuario Vamos a ver, trae iluminada, vamos a ver, Tokio, Acuario, wow, que están los pequeños peces hola peces como están o más peces hijo es grande vamos a ver las luces hijo seguimos en el túnel de iluminación del Covenbiru un túnel bastante largo este periodo como les decía que va a estar el 21 de marzo del otro año esta es la iluminación estilo Versailles muy bonita la iluminación empieza a partir de las 4 y va hasta las 9 de la noche si no me equivoco el estacionamiento es totalmente gratuito para entrar a esta parte de la iluminación tampoco se paga es totalmente gratis hay otra iluminación aparte donde hay unos pequeños efectos donde ahí si se paga creo que 500 o 1000 yenes si no me equivoco hay otra parte de otras zonas de del parque donde hay como siempre en Japón lugares donde hay venta de comida ahí está el árbol decorado este es un restaurante que a nosotros particularmente nos gusta mucho nos venden las famosas costillas casi se puede ver este es el plato que nos encanta a nosotros pero hoy no vamos a poder cenar porque hoy acá es 31 de diciembre me estaba esperando la cenita en casa venimos a aprovechar un poquito del día para que puedan ver las luces mi hijito pueda disfrutar las luces a estos pueden apreciar las luces está el árbol decorado con la iluminación hasta arriba como pueden ver dice Happy New Year feliz año mi cariño este es un cruce de un pequeño puente que sale al estacionamiento hay una gran nave que siempre está aquí esta es la escalera que como les decía conduce al estacionamiento también arreglado ahí con iluminación acá la derecha de madera que tiene muchos muchos años ahí están los carros como pueden ver atrás con la juta solo verá ver el monte Fuji vamos a bajar vamos pues sigo aquí van a ver otro arbolito esa parte de ahí es el hotel esta parte de aquí está todo iluminado todo este es totalmente gratuito solo para el pequeño acuario que se paga mil yenes la entrada y una pequeña iluminación con efectos que también se paga que esa parte pero en sí la mayoría es gratuito se está dando la vuelta al pequeño parque la zona de restaurantes y cafeterías para tomar un pequeño lonchecito calentarse un poco calentar el cuerpo que la temperatura cada vez se está bajando más estamos en 7 grados más o menos vamos a dar la vuelta por aquí a ver qué más hay esta iluminación es todos los años va de septiembre hasta marzo y cada cierto tiempo tratan de cambiar la temática hoy es el estilo Versalles esta es otra zona de de piqueo de comida esta es la zona de piqueos para dar la vuelta y atravesar el túnel vamos a entrar al túnel de la iluminación están acá lo que pueden ver la iluminación un largo túnel totalmente iluminado para el piqueos y para el piqueos y 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 aquí es la entrada al acuario como decía un pequeño acuario me cuesta mil bien en la entrada acá tú mismo puedes pescar los peces que quieres comprar cada uno en 330 yenes y dos por 550 promoción con todos los pezitos pero un pequeño acuario muchas pescadas especies este camino de estrellas ¿está bien? 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 un feliz próspero año nuevo 2021 nos vemos bye 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 bye